Yo soy el niño bonito de toditas las mujeres Y yo no sé por qué me quiere diciendo yo tan maluquito Yo no sé por qué me quiere diciendo yo tan maluquito Ay, dice la calcista blason, yo no sé por qué me quiere Ay, será que así se pasó Yo no sé por qué me quieres Pero soy el pechichón de toditas las mujeres Pero soy el pechichón de toditas las mujeres Hay que gózalo, hay que gózalo Para bailar, hay que gózalo Hay que gózalo, hay que gózalo Para bailar, hay que huepaje Hay que huepaje Hay que huepaje Para bailar, hay que huepaje ¡Vamos, Villa! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ello salsa! ¡Aleluño, papi! ¡Muchas! ¡Recuerdos sinceros! ¡Ay, los más lindos de la Tierra! ¡Seguro son las mujeres! ¡Claro que sí! ¡Ay, los más lindos de la Tierra! Seguro que las mujeres por eso es que ellas me quieren y yo me muero por ellas Por eso es que ellas me quieren y yo me muero por ellas Será que así se abrazó, yo no sé por qué me quieren Ay, será que así se abrazó, yo no sé por qué me quieren Pero soy el pechichón de todas las mujeres Pero soy el pechichón de todas las mujeres Ay, que bailes, que bailes el hombre de la salsa, el hombre de la salsa, a ver Mueva, 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 mueva Bueno, mejor que eso quedó grabado para montarlo y pasarlo mañana en el heraldo y la vaina ¡Caramba, Pepe! ¡Caramba, Juliana! 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 ¡Gracias!